Empañar una rutina exitosa, Caniulet critica duramente a Slimming por chiste contado en Viña. La objeción viene en el marco de la polémica que se ha generado tras las acusaciones de maltrato a la señora del comediante por parte del periodista. La polémica entre Luis Slimming y Andrés Caniluev parece tener para rato. La mañana de este jueves el periodista criticó a Don Comedia por uno de los chistes que contó en su presentación en Viña la noche del martes. Cabe recordar que el notero de Mucho Gusto fue acusado de agredir a la señora de Slimming en un confuso incidente ocurrido previo a la presentación del humorista en la Quinta Vergara. El periodista y su equipo quisieron conversar con Slimming para un despacho en vivo del matinal, pero no se les permitió acercarse dado que Lucho conversaba en ese momento con TVN. En esa situación Caniulet protagonizó un tenso forcejeo con la mujer del comediante. Durante el matinal de Mega el panel analizaba la rutina de Lucho Miranda, quien triunfó la noche de este miércoles en el certamen Viña Marino. En ese contexto el periodista señaló que ambos, Miranda y Slimming, son políticamente incorrectos, pero Slimming fue incorrecto, según recoge la cuarta. Lunar que le resta puntos. En este sentido, consideró que la polémica con el flaco yo no la pasaría por alto. Yo creo que él, efectivamente, fue incorrecto, porque ese chiste está de más. Vino a empañar una rutina exitosa porque fue una persona que le dijo que no quería ser expuesta de esa forma. Finalmente, se están enfrentando a esas situaciones y ese es el lunar que le resta puntos en comparación con Lucho Miranda, disparó Caniulet. Las palabras del rostro de Mega son en alusión a declaraciones de Paul Vázquez previas al show de Don Comedia en Viña, en las cuales le solicitó a su colega no burlarse nuevamente de las adicciones que padeció en el pasado.